Un saludo especial a todas y a todos los que hoy apoyan y acompañan esta campaña Más Mujeres, Más Democracia. Soy una convencida del enorme potencial y capacidad de liderazgo de las Mujeres Colombianas. Por esta razón, entre mis objetivos principales de trabajo al frente de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, está promover y fortalecer todo este liderazgo femenino que aún el país no aprovecha en su justa medida. En estos meses, como consejera, me ha sorprendido la gran cantidad de mujeres que he encontrado en diversas regiones del país liderando procesos en variados temas. Trabajan por el desarrollo, por el emprendimiento, por asuntos sociales, comunitarios, económicos. Sobre todo, hay muchísima labor en temas de paz y reconstrucción de tejido social. Por esta razón, me sorprende aún más que en los espacios de participación no hay una presencia significativa de las mujeres colombianas. Es innegable que las mujeres son ejes fundamentales de sus comunidades, pero todavía está faltando algo para que puedan ocupar el espacio que se merecen por su trabajo y por su liderazgo en los escenarios locales de participación. Son muchas las razones, no las voy a mencionar. Todos somos conscientes de las barreras y obstáculos que existen para las mujeres en la vida pública y política. Pero hoy quiero hacer un llamado muy especial para todas estas mujeres y muchas otras que sienten que pueden ser concejalas, diputadas, alcaldesas, gobernadoras. ¿Les digo algo? Sí se puede. Hay que tener confianza en lo que nosotras podemos lograr. Quiero compartir con ustedes mi experiencia. Ustedes saben que soy mujer cabeza de hogar. Hace aproximadamente nueve años no tenía ningún tipo de acercamiento a la política y decidí asumir el reto. Hoy puedo decir que fue positivo. Fui elegida por dos períodos consecutivos siendo cabeza de lista, demostrando trabajo y ganándome el reconocimiento de la opinión pública. Saqué adelante muchos proyectos de acuerdo. Nueve exactamente. Y cumplí con lo que prometí en campaña. Por eso insisto y les digo a todas las lideresas de este país, inténtenlo. Nuestra democracia y el país las necesita. La campaña Más Mujeres, Más Democracia es una herramienta muy pero muy valiosa para fortalecer y enrutar a muchas mujeres en la vida política. Esperamos que con esta iniciativa, en las próximas elecciones locales, aumente la participación de las mujeres en los escenarios de toma de decisiones, además de contribuir al fortalecimiento de la democracia colombiana. Muchísimas gracias. ¡Gracias!